La verdad a mí me parece muy buena propuesta de que lo haya diseñado y creo que es un buen elemento para que los jóvenes, nosotros, ocupemos nuestro tiempo en pasarla bien y no en otras cosas. Todo bien, está perfecto, está correcto. La verdad es muy entretenida, interesante, es algo chistoso que debajo de un puente ahí en una cancha. Más de un año tomó a las autoridades construir el paso a desnivel del cruce de Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas de Tuxtla Gutiérrez. La obra de más de 600 metros lineales que promete agilizar el tránsito y dar mayor seguridad en la ciudad, trajo consigo una novedosa propuesta para la recreación. Segura para muchos, de cuidado para otros. Pues está muy bien, pero el problema sería para cruzar de un lado a la otra. Y los espacios están, sí, están bien, las banquetas y todo están amplias. Pues para salir a darle el rol, sí está bueno. Por ahora, las canchas para tiro ya son un referente para los habitantes de la zona suroriente de la ciudad. Los dos espacios construidos para el mismo fin ya son un punto de referencia. Como pasamos con nuestros colectivos, cualquier transporte, pues vimos que estaban las canchas y por curiosidad, pues, por ánimos, pasábamos caminando para un rato aquí. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.